Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver en el canal el que personalmente podría ser, considero, el mejor truco para trabajar con Excel. Y cuando digo el mejor truco, pues me refiero a una función que vamos a usar, que podríamos usar muy a menudo y que puede aumentar notablemente nuestra productividad. No hablo de una función especialmente compleja como podrían ser las macros, las tablas dinámicas o algo por el estilo, sino algo que sea sencillo y que usemos mucho y pueda aumentar nuestra destreza en el uso de Excel. Que no es ni más ni menos que las funciones de autocompletar, como veremos a continuación. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues mirad, algo tan sencillo como partiendo de la base de, escribo en una celda cualquiera un número y pinchando en la esquina inferior derecha de esa celda, ¿veis? Cuando cambia el ratón de forma, arrastro. Y lo que estoy provocando es que repito automáticamente el valor que quiera que haya puesto en esa celda, ¿vale? Si pongo un 5 y arrastro, pues bueno, ¿veis lo que consigo de forma súper rápida? Lo puedo hacer también en formato de tabla, ¿vale? Aunque vamos a volver hacia atrás, ¿vale? Pero vamos a hacerlo todo en forma de columna para que veamos en qué consiste. ¿Habéis visto? Escribo, vamos a borrarlo otra vez todo, escribo un primer número de partida, lo extiendo y consigo repetirlo tantas veces como quiera con unos par de sencillos clics, ¿vale? Y luego con el menú que nos aparece aquí, en esa misma esquina inferior derecha, pues puedo decirle que en lugar de copiar las celdas, que es lo que he hecho en este momento, copiar esa celda que tenía el valor 1 y la he repetido en el resto de celdas, le voy a indicar que esto es una serie de relleno y ¡voala! ¿Qué es lo que conseguimos? Pues mirad, automáticamente Excel me completa la serie 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si ahora le pongo una serie un poquito más compleja, donde le digo el primer valor es el 2 y el siguiente es el 4? Selecciono las dos celdas, ¿vale? Para que tenga constancia él de que estas son las celdas de partida y extiendo, ¿vale? Y automáticamente ¿qué hace? Pues bueno, el detecta que lo que estamos haciendo es sumar 2 desde la primera celda a la segunda y repite la operación 2, 4, 6, 8, 10, fijaros lo que hemos conseguido. Si en lugar de conseguir esto lo que busco a lo mejor es simplemente copiar esos dos valores iniciales que había puesto 2, 4, 2, 4, 2, 4, pues lo que tengo aquí es seleccionar copiar celdas, ¿de acuerdo? Pero si lo que quiero es completar la serie, pues le digo que esto es una serie de relleno y tengo este efecto que buscaba. ¿Veis? Fantástico, con un par de clics, impresionante. ¿Qué podemos conseguir también de forma muy sencilla? Pues imaginar que ponemos, escribimos lunes, algo tan sencillo como lunes y hacemos lo mismo, extender. ¿Qué creéis que vamos a conseguir? Mira, mira, ya nos da la intuición. Automáticamente tenemos los días de la semana y funcionará esto con los meses. Vamos a probar enero, 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 agosto, sección, ¡uh! Sí que lo estamos consiguiendo. ¡Wow! Automático. ¿Y qué sucede? Que también funciona con formatos. Si cojo la primera celda, la 1 y le digo que esta es amarilla, ¿vale? Y luego selecciono dos celdas y extiendo. ¿Qué sucede? ¡Mmm! Me copia el formato. Fantástico. ¿Veis con un par de clics las cosas tan interesantes que estamos consiguiendo? Vamos a seguir extendiendo. Imaginaros que queremos poner una fecha, ¿verdad? Tenemos el día de la semana, el mes, el año 2021. Extendemos, ¿qué tenemos? 2021, le decimos entonces que esto es una serie y tenemos los años de 2021 hasta todo lo que quiera. Y si junto mes más año, le digo que esto es enero de 2021, ¿vale? Esto toma el formato de fecha automáticamente, ¿vale? La extiendo. ¿Y qué tengo? Enero, febrero, marzo. Además, cuando llega diciembre de 2021, el siguiente ítem será enero de 2022. ¡Qué grande, ¿verdad? Y si pongo una fecha completa, 25 de diciembre de 2021. Pongo 25 de diciembre para que veamos el cambio de mes y el cambio de año ya también, ¿vale? Completo. 26, 27, 28, 31 de diciembre de 2021, 1 de enero de 2022. Fantástico. ¿Veis lo que estamos consiguiendo con unos sencillos clics? Entonces, esto me completa lo que yo quiera. Lo puedo formatear incluso. Me imagino que si lo pongo en mayúsculas también funcionará. Y me lo pondrán mayúsculas. ¿Estáis viendo qué potencia tiene esta función de autocompletar de Excel? Y qué cantidad de trabajo poco significativo, donde podemos aportar poco, nos va a ahorrar. Familiarizaros. Os aconsejo que os familiaricéis rápido con esto y lo empecéis a utilizar a gran velocidad porque en cuanto lo tengáis automatizado os va a quitar mucho trabajo y os podréis centrar en donde algo realmente creativo, donde vosotros más podéis aportar a la hora de trabajar con Excel. Así que nada, os espero que os haya gustado mucho. Os quedéis con este mega truco de Excel. Y si conocéis más cosas por el estilo, no dudéis en dejarme en los comentarios, ¿vale? Para que montemos el siguiente vídeo ya mismo. Muchas gracias. Gracias.